¡Dame juego arriba! ¡Hey! ¡Ombro! ¡Esta casa! ¡Giro! ¡Los tres toques! ¡Hey! ¡Esta marcha hacia atrás! ¡Y la marcha flamenca! ¡Camina! ¡Abra las piernas! ¡En hora por tus penas! ¡Epa! ¡Exacto, sercé! ¡Camina! ¡Esta marcha! ¡Está contenté! ¡Una vez más! ¡La marcha! ¡Camina! ¡Hacia atrás! ¡La última marcha! ¡Dame juego! ¡Hacia atrás! ¡La pose del principio! ¡Groce! ¡La cabeza! ¡Los hombros! ¡Las manos! ¡Ese salto arriba! ¡Hey! ¡Ve tu corazón! ¡Ese giro! ¡Los chachos! ¡Y ya lo tenemos! ¡Fuego!